¡Aleluya! ¡Aleluya! Pobrezas, sé que haya la gloria, tengo una mansión, cual alma perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo. Hubo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Aleluya! 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 Yo tengo un hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeados y de tentación. Pero a mi lado, me va consolando, mi bendito Cristo. En la turbación, más allá del sol. ¡Aleluya! 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 Yo tengo una mansión al di la del sole, al di la del sole. ¿Por qué te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, cuando buscándote siempre estás. Cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, cuando en pecado tu vida estás. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. ¿Por qué te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz? Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, cuando buscándote siempre estás. Piensa lo triste, cuando no quieres oír su voz. Cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, cuando en la trampa del mal ya estás. Cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida estás. Piensa lo triste, cuando en la trampa del mal ya estás. Piensa lo triste, cuando en la trampa del mal ya estás. Aleluya Aleluya Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi señor Me has cambiado la manera de hablar y de cantar De vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Al principio no entendía tantas cosas misteriosas en la vida mía Pero ahora te agradezco porque ya me la has mostrado Y me has dado la victoria en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi Jesús? Me has cambiado la manera de hablar y de cantar De vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Aleluya 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 Donde estoy en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja clauditar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista, te me hice Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Donde estoy en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, me sostiene Me sostiene, no me deja clauditar Te alabo, te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo Te alabo, Señor, yo te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser ¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Al lado del sol Al lado del sol Al lado del sol Al lado del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Pero a mi lado Me va consolando Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Permisión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Aleluya Aunque en esta vida Yo no tengo riqueza So que su nel cielo Yo tengo una mansión Al di là del sole Al di là del sole Yo tengo un hogar ¿Por qué te alejas? De tu señor Si el solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Y ha de sentirse el señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre estás Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Que ha de sentirse el señor Piensa lo triste Cuando en pecado Cuando en pecado Tu vida está Cuando en la trampa Del mal ya estás Cuando en pecado Cuando en pecado Cuando en pecado Al mundo vas Piensa lo triste Que ha de sentirse el señor Piensa lo triste Piensa lo triste ¿Por qué no quieres que ha de sentirse el señor Piensa lo triste? Piensa lo triste Piensa lo triste Cuando buscándote siempre está Cuando no quieres oír su voz Cuando no quieres oír su voz Piensa lo triste Piensa lo triste Que ha de sentirse el señor Piensa lo triste Cuando en la trampa Del mal ya estás Cuando enlazado Al mundo vas cuando en pecado tu vida está, piénsalo triste, que ha de sentirse el Señor, piénsalo triste, que ha de sentirse el Señor, regresa, oh Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida. Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado, no termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Pero ahora te agradezco porque ya me la has mostrado y me has dado la victoria en esta vida. Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado. No termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí? Oh mi Jesús, me has cambiado la manera de hablar y de cantar. De vestir y caminar en esta vida. Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado. No termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Aleluya. Aleluya Aleluya Donde estoy en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudica Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida existe La presencia de mi ser Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Música Donde estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudica Te alabo Te alabo Te alabo Señor Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Y la tentación me espera Y la tentación me guía Te alabo Te alabo Te alabo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.